Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Pero ahí es, ve muy tranquilo porque es sol. Viene a las 6, lo puede andar. A la calle, tomando crack, sabes, todo calle así. Pimo, todo a las 6 de la tarde. 6 hasta la noche. Hoy nos adentramos en uno de los barrios más controvertidos y temidos de Barcelona, El Raval. Conocida por sus estrechas calles y su intensa actividad turística, este lugar ha ganado una triste fama por ser el epicentro de la criminalidad en la ciudad. Dicen que aquí se cometen más delitos que en cualquier otro rincón de Barcelona y que calles como Santa Pacia y Aura son el corazón de un problema que tienen alerta tanto a los vecinos como a las autoridades. Pero, ¿es realmente así como dicen? Así que en este video exploraremos El Raval para descubrir si la reputación que lo precede es justa o si hay más en este barrio que en lo que se dice. Bienvenidos a Blog Callejero. Estoy caminando en La Rambla. La Rambla es una calle o un paso peatonal muy famoso de todo Barcelona. Anteriormente, hace muchísimos siglos, lo que habían eran muchas murallas romanas. Conforme pasaba el tiempo, pues la fueron ampliando, 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 hasta que luego esto de ser un río estacional pasó a ser un paso peatonal. Así que a tan solo ocho minutos de aquí está el famoso barrio El Raval. Una de las cosas que también La Rambla tiene es que cuando viene a este lugar tiene que tener mucho cuidado con la pertenencia. Hay muchos carteristas, aunque para nosotros, que venimos de países como Latinoamérica, es algo normal y corriente pasar por lugares como estos. Pero vamos a profundizar un poco. El Raval es un barrio histórico situado en el distrito de Ciudad Bella, en el corazón de Barcelona. Su historia se remonta en la Edad Media, cuando esta área se encontraba fuera de las murallas de la ciudad y era utilizada principalmente para actividades agrícolas y conventuales. El nombre Raval proviene de término árabe Rabat, que significa suburbio o barrio fuera de las murallas. Con el crecimiento de Barcelona en el siglo XVIII y XIX, El Raval fue urbanizado y se convirtió en una zona industrial, atrayendo así a trabajadores de diferentes partes de España y del extranjero. Así que esto dio lugar a un barrio densamente poblado y diverso, conocido por su vida cultural y vibrante, pero también por sus problemas sociales. Durante el siglo XX, El Raval fue una área marcada por la pobreza, lo que contribuyó un deterioro por completo. Y a pesar de los esfuerzos a partir de los años 80, el barrio ha continuado enfrentando desafíos relacionados con la seguridad, la gentrificación y la convivencia entre los antiguos residentes y la creciente población de los turistas. Estoy a tan solo 6 minutos del barrio Raval. Y la verdad que lo veo como un lugar cualquiera, común y corriente. Miren que da, pero está esta esquina, me encanta. Se siente ya un poco el calentón, así que nosotros vamos a andar por sus calles, nos vamos a meter por ahí. Y si este video sale bien, salimos bien. Si no, pues salimos en problema. Pero bueno, nosotros andamos solamente atrás de la verdad. Debo confesar que conforme entrábamos al barrio, la realidad es igual a como nos las cuentan en las noticias. Personas que aparentemente drogada, con deterioro total, y un barrio que aparentemente a ningún gobernante le interesa. Por otro lado, vimos personas vendiendo y trapichando sustancias ilegales que al ver la cámara, agarraban su teléfono como de acción informante, dando a entender que no somos bienvenidos en el barrio. Honestamente, se siente como una vibra así, cuando yo estaba en el barrio, de verdad, en los minas. Increíble, pero cierto. O sea, se siente de verdad que tú estás metido en un barrio fogón, de verdad, y todo el mundo hablando y cosas. ¿Todo bien, amigo? Todo el mundo como hablando y cosas. O sea, tú estás aquí metido, que todo el mundo está como en una puerta, como vaquea, madre mía, vendiendo y todo. Tú estás fogón aquí. Es como que cada quien está en una puerta, y en esa puerta, pues, está ahí tranquilo vaqueando la vaina, que cualquier cosa se tiran, o agua, o lo que sea, se meten a su puerta y nadie lo para. Tú estás de pinga. Es importante aclarar que mi intención no es ofrecer una imagen negativa del barrio ni alimentar estereotipos. Lo que busco en este video es capturar la realidad de lo que se vive en estas calles, sin filtros ni prejuicios, para que cada uno pueda formarse su propia opinión. El Raval es un lugar de mucha historia y complejidad, y es justo mostrar tanto su desafío como su esencia auténtica. El Raval es uno de los barrios más antiguos y en conde con él una variante, variedad de cultura y un poquito de historia. Anteriormente se usaba mucho para un encuentro cultural y de personas del barrio, pero honestamente es lo que se dice o no es como se habla en estos barrios. Entonces, vamos a descubrir un poco, vamos a ver por qué la gente lo cataloga como un barrio peligroso y vamos a tratar de preguntarle a algunas personas a ver qué opinan acerca de todo esto. Controlar. La mafia grande controla. Sí, pero todos tipos. ¿Y qué pasa? Ok. Asias, marroquí, del mundo, rusas, grandes, alevas, todos de este barrio, el barrio de Raval. Todo de Raval. Todo de Raval, hasta la, mira, paralela. O sea, que sí. Y todos, y esos, todos de barrio de Raval. Ah, vale. Aquí hay gente mezclada. De todo. Hay todos. Ahí, tú ves. Entonces, ¿qué pasa si eres? Mira, ven aquí a las 7, 8, hasta las noches a las 5. Mira, dominicanos por aquí. ¿Dominicanos? Mira, aquí visitan 20, 30 dominicanos. Aquí pakistanis, aquí bengueles y pesanos. Están todos los latinos. Aquí marroquí, aquí aseanos. Como todo está parque lleno. Vale. ¿Tú eres de Bangladesh? Sí, yo soy de Bangladesh. Pero yo nunca. Yo nací en Londres. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si me ven grabando, bro? Sí, grabando. ¿Me puede pasar algo si me ven grabando o algo? Sí, no. Solo nos pone cara ahí. Pero no pasa nada. Ahí mucha gente robando, hermano. Así, un montón. Eso es una de... No me... Es muy tranquilo porque son... Viene a las 6, no puede andar. ¿A las 6 no puedo? No puede andar, pero puedes grabar bien. Ah, vale. Porque hay mucha gente en la calle tomando crack, sabes, todo que hay así. La verdad que la percepción de la inseguridad ha sido siempre un tema de debate en un barrio como este. Actualmente yo estoy grabando y muchísimas personas están como agarrando el teléfono, como hablando, llamando y haciendo como referencia a que algo no anda bien. Hay alguien grabando en su zona. Hay muchísimos incluso latinos, pero más que todo gente de Afganistán, gente de todos los países. La percepción es increíble. En todos los lados vemos tígeres en las esquinas vendiendo y pasando vaina. La verdad que se siente un poco la presión, se siente un poco el ambiente del barrio caliente. ¿A las 6 de la tarde? 6 hasta la noche. ¿En serio? ¿En serio, primo? Mi vida ahora mismo no corre peligro por aquí contigo, ¿no? No, primo, no. Si ando contigo, ¿no, primo? Yo, un minuto viene aquí 100 personas. Un minuto máximo. Ok. ¿Tú me entiendes? En un minuto. Un minuto más de 100 personas. Porque tú eres, tú conoces a mucha gente. No, aquí de mi familia, hermano. Ah, vale. Pues casi gente, óyeme, me viran como una media. Tuvo que llegar una persona a salvarme, señores. Todo el mundo me está mirando mientras ahí estoy hablando. Increíble. Me iba a buscar un lejos, señores, sino ando con una persona que hemos conocido, que es amigo de uno de los que me está acompañando. Esto por aquí está picante. Lo siento más calentón que República Dominicana. Eso también es para mí. Sí, del mercado. Esta vaina. Yo nunca he salido un pedacito. Sí, yo vengo a las 7, que puedo venir ahorita a las 7, a las 8. Sí. No va a pasar nada. Ahí encuentro gente apoyándose y todo. No pasa nada, tú puedes grabar, pero hay sitios también. Vale. Pero aparecen, aparecen gente apoyándose. Aquí Barcelona, mucho. En Madrid también, mucho. Sí, pero aquí aparece gente que se están apoyando y todo. Sí, directamente en la calle. Mira, mira, mira. Eso. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Detrás de mí van unos chicos que son aparentemente ladrones. Me están baqueando la mochila. Entonces, honestamente, señores, esto está de pinga. Esto aquí es una película, honestamente, señor. Vamos. Vamos. Ahí para atrás. Vamos mañana. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Está durmiendo, lomo. Eso fue de pinga. Terrible, señores. Esto es un barrio demasiado calentón. Muchísima gente por ahí apoyándose y todo. No quisieron darnos mucho código porque son códigos que se manejan entre tigres. Entonces, ahí no se puede dar la luz. Pero entre la códiga y las cosas que me contaron, nuestro barrio no son de nada comparado con eso. Esto de Raval es una vaina que no es para cualquiera, honestamente, señores. Si van a visitar el barrio, tienen que tener mucho cuidado. Porque si lo penetran como nosotros, por la parte de adentro, pueden salir virados. Hay mucha mafia, mucha mafia. Muchos tigres, muchos tigres que andan en la basura y buscando clientes. Muchos carteristas, muchos delincuentes. Pero aparte de eso, también ofrece una variedad de... De uno sentarse en un bar tranquilo. Y si no está haciendo nada, no corre peligro. Pero como yo, que ando con una cámara, es un peligro. Así que espero que este video les sea de gran utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Gracias!